Tu sonrisa a mí me tiene mal Juegas con mi mente y quiero más Me pierdo en tus ojos si es que hay Quiero que seas mía ni nada Vá, tu cuerpo y mi cuerpo No hay tiempo que no hay gastar Ámame siempre, aunque ahora no siento más Quédate aquí, me quiero ser cada destino Vá, vá, vá Vá, vá, vá Díjate de querer que vivas Esa es mi felicidad Y yo todo te puedo dar Si me das una oportunidad Te cuidaré y quiero que nunca te sientas más Sabes que tú eres otro nivel Contigo todo lo quiero hacer Y cuando estás oscuro eres la luz que me hace bien Quédame, donde quieras llame Dime si no vamos, nunca estamos, no lo pienses Más 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 Cuervo en mi cuerpo No hay tiempo que no hay gastar Más Ámame siempre, aunque ahora no siento más Quédate aquí, me quiero ser cada destino Más 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 i don't want to waste what's left